¡Ey! ¡Ey! Música ecuatoriana de la buena 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 Ahora si, todo el mundo a ver que es bien fuerte ¡Que viva la fiesta! ¡Ey! ¡Ey! Oye Juanita Quiero un unki-muki Dímelo Tony Vamos a bailar con la fórmula original ¡Ey! Para mi linda gente Música ecuatoriana de la buena Levantando la mano Sacando el pañuelo Música ecuatoriana de la buena Canta como canta ¡Rigo! Música Música Para todos los pienses De finito Ecuador Originales como siempre ¡Oye Tony! Vamos bailando, bailando ¡Qué rico! Música Para nuestra serranía ecuatoriana ¡Pa' que lo bailen! Y moviendo la cintura ¡Con sabrosura, con sabrosura! Música 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 Vigente de Cuenca Ambaso Loja Para mi lindos quito Originales como siempre Música ¡Ey! 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 Como lo baila Maraví Fiesta de Pedro y Pablo Y sus presidentes Blancos y negros Originales como siempre Y allá Laurel Marleneado La madrina de la orquesta Para que lo bailen Original como siempre ¡Ey! Oiga compadre Sáquela compadrita Bailar Sáquela compadre Sáquela Y las mejores mezclas Con DJ Jonathan Mezclas en vivo E Sáquela compadre Sáquela compadre Gracias por ver el video.